Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 24 y esta vez que Sobi nos estamos enfrentando a ENG es una alianza con la cual obviamente no nos hemos enfrentado en toda esta temporada porque conforme va pasando la temporada pues vamos subiendo poco a poco esta vez me tocó enfrentarme al camino 8 en la primera sección y primero teníamos que bajarnos a este electro pude haber utilizado a Falcon en esta pelea pero decidí irme a lo seguro con Quake porque Falcon iba a tener otras peleas con él y quería guardar un poco de su vida en dado caso que me fuera mal en contra de ese electro entonces en la segunda pelea me tocaba enfrentarme al Warlock este Warlock por si no saben ustedes me lo dijeron una vez en un video que últimamente aunque tú no ganes poder y no tengas infección si el Warlock creo que te aplica una desventaja de Bloque a Poderes automáticamente te va a causar dolor entonces es un muy buen nodo para él de hecho muchas alianzas lo ponen en este nodo por esta particular habilidad que tiene él entonces a pesar de que jugué muy bien en contra de él terminé perdiendo 23% de vida era inevitable y ahora me tocaba bajarme a este Silver Surfer a este Silver Surfer le empecé a jugar tratando de eludir pero vi que me golpeó su tabla de surf y dije no voy a intentar Quakearlo porque si no capaz si me muero entonces dije no 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 vamos a tratar de hacerle el estilo de parada eludir parada eludir parada eludir y fallé una parada me terminó golpeando y yo así de que diablos ok no te preocupes Pepe y boom que voy soltando el gancho sin querer y me vuelve a golpear y me dejó en 36% de vida amigos afortunadamente no morí terminé bajándolo desafortunadamente pues no tenía la maestría de voluntad entonces no me pude curar absolutamente nada y ahora nos tocaba enfrentarnos a este Sasquatch creo que era rango 2 nada más no sé si era rango 3 creo que solamente era rango 2 pero es de 6 estrellas Sasquatch es uno de los luchadores con más vida en todo el juego si no es que el que más vida tiene en todo el juego entonces activé mi habilidad pre lucha y después de esto me esperé no lo golpeé más esperé a que se fuera a activar el aturdimiento invasor vieron y utilicé mi especial 1 porque más vale prevenir que lamentar porque si te llegan a aturdir en este nodo ya fuiste el aturdimiento en este nodo dura un milenio entonces dije no no voy a permitir que me aturda ese Sasquatch eludía todos sus primeros poderes y vean nada más vieron justamente cuando se iba a activar el aturdimiento invasor no me importaba si no le golpeaba con ese especial 1 el especial 1 de antorcha humana es super largo entonces como estábamos lejos era imposible que me fuera a golpear en dado caso que utilizara especial el Sasquatch o corriera hacia mi lo que si me preocupó es que vieron como perdí la distancia los especiales 2 que terminó utilizando ese Sasquatch le dieron mucho alcance y terminó logró alcanzarme al final y decidí mejor bloquear ataques así conseguía más temperatura aunque perdiera más vida vieron que me terminó golpeando con un gancho pero lo bueno es que no morimos y sacamos el bonus completo entonces ahora en la segunda sección me tocaba bajarme a este Magneto en la línea 9 en la sección 2 ok no es la pelea ideal para antorcha humana si consigue temperatura cada que es golpeado en defensa pero el problema es que solamente voy a poder golpear al Magneto cuando pueda yo interceptarlo porque vieron cuando él activa el imparable no puedes golpearlo entonces que dije aproveché de que me terminó golpeando cuando lo intenté interceptar y todavía era imparable aproveché en atacarlo para que así yo tuviera un tiempo para poder atacarlo y hacerle parry porque si no no iba a tener muchas aperturas ok entonces al final terminé perdiendo 60% en esta vida no fue la mejor que tuve pero creo que resultó bien a pesar de haberlo haber perdido bastante vida porque pues obviamente no era lo ideal y chequense esta pelea chavos chequense esta pelea no lo voy a comentar vieron es la muerte más vergonzosa que he tenido en todo el juego les he dicho es la más fea hasta la fecha si se preguntan qué fue lo que pasó yo igual me quedé así de ¿qué? ¿qué pasó? que estaba yo tan enfocado en anularle lo que es el poder a raudales del Dragon Man que olvidé que aquí no podía hacer parry porque es a retro aturdimiento si tú aturdes al enemigo él te aturde de vuelta y justamente la primera vez que me aturdió me perdonó y en la segunda vez ya no lo hizo yo así de que ¿qué hice? me morí me morí bien feo entonces en la segunda pues ya dije a la a la shit su su poder a raudales que se que consigue una barra de poder y ya después que se quite la parada pues ya lo golpeó entonces sí fue un gravísimo error el que cometí pero pues afortunadamente solamente di una baja fue un error completamente mío no no sé por qué me pasó así la verdad sinceramente me olvidé de ese nodo pero bueno ahora me tocaba redimirme chavos me tocaba redimirme porque si se fijan ya ven que al inicio de la guerra les dije que a falcon lo iba a utilizar en otras peleas entonces dije bueno vamos a redimirme con el jefe ok entonces pero antes de pasar al jefe tenía que bajarme a este hombre cosa en el nodo de regeneración recuerden que cada vez que el enemigo activa regeneración mediante una ventaja no regeneración pasiva mediante una ventaja se vuelve imbloqueable todos los golpes tanto los especiales como los golpes es como el es muy parecido al primer nodo del camino uno entonces hay que tener mucho cuidado quake no permite que obviamente el hombre cosa no se cure entonces es una pelea super básica con ella y dado que no hay nodo global de obstinación nada más ya para siempre este pues puede eludir entonces mientras no me golpeen defensa no hay riesgo de que me robe mis ventajas y así pues como sucedió nos bajamos a ese a ese hombre cosas sin pedos y chequense este inicio de pelea chavos chequense le fallé al al ponerle el blanco fijado al inicio luego lo puse y dije ok ok no me debió haber hecho ese bloqueo automático pero lo hizo y fallé la primera interceptada vieron los dos primeros golpes críticos del combo de modo críticos perdón los primeros dos golpes de su combo críticos 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 y me quitaron toda la vida que ven allá casi 80% de vida perdí no estaba muy bien potenciado tampoco sinceramente no creí que me fuera a dar tanto problema modo que en este nodo pero que me perdonó los últimos golpes porque si se dieron cuenta alcancé a poner defensa antes de que me golpeara pero en toda la pelea pues prácticamente ya tenía yo mucha desventaja porque es como si hubiese yo comenzado con el 20% de vida entonces estaba súper preocupado el nodo global es el nodo de protección chavos si se fijan bien consigue una que otra ocasión el nodo la protección del nodo global pero como en este nodo prácticamente me la tengo que pasar interceptando pues conforme intercepto se lo voy quitando al final ya estábamos casi parejos aquí chavos él tenía 25% de vida yo tenía 16 y ya estábamos en la recta final tenía yo que acertar en todas las interceptadas si quería ganar esta pelea si no quería volver a morir y por qué porque si yo volví a morir ya no iba a poder darle al jefe chavos porque me quedaban pocos objetos dado que yo había hecho bastantes peleas y había curado bastante a lo largo de esta guerra entonces al final logramos bajarnos a este modog a la primera a pesar de todos los errores que tuve y dije ok si me curo para darle a esta spider buen no voy a poder darle al jefe entonces que es lo que hice le di con antorchumana preferí utilizar antorchumana no es la mejor opción chavos pero como mi compañero el ay no recuerdo que compañero me dio la sinergia perdón la habilidad pre lucha de magneto activo la habilidad pre lucha porque si recuerdan en este nodo cada vez que tu aturdes al enemigo tiene un nodo de flexibilidad cada vez que lo aturdes se va reduciendo el tiempo aturdido el enemigo entonces dije bueno con la habilidad pre lucha de magneto esta bugueada porque no si se fijan bien cada que yo aturdo me manda para atrás vieron eso no debería de suceder ahora van a verlo vieron lo aturdí me mandó para atrás y dije bueno no pasa nada aquí casi la riego pensé que iba a tener espacio para golpearla y no fue así entonces dije después de esos pequeños errores que tuve al inicio y conforme iba pasando la pelea dije no me arriesgo más no intento hacerle gancho me la voy a pasar con nada más dos golpes golpe medio golpe débil total le dejo incineración aunque mi incineración vaya a durar muy poco porque el aumento de la duración de la incineración aumenta dependiendo de las cargas de temperaturas que tu vayas consiguiendo a lo largo de la pelea entonces como yo no puedo hacer gancho y tampoco los golpes de la spider son energéticos pues no voy a conseguir ninguna carga de temperatura entonces por lo cual la incineración que yo haga va a ser muy poca en duración ok el daño va a ser el mismo porque pues no tengo cargas de incineración recuerden que las cargas de incineración las consigo ya sea haciendo especial 3 como vieron que conseguí dos cargas eso aumenta el daño de la incineración que yo le aplico al enemigo o que me ataquen con golpes energéticos o me carguen desventajas de incineración esas son las maneras en las que antorchumana consigue sus cargas de incineración aparte de la temperatura ok que va aumentando su daño entonces al final empezó a ser un poco pasiva ese spider buen pero en el momento que vi que ya estaba bajo el 10% de ese spider buen ya sabía yo que tenía ganada la pelea a pesar de que yo tenía poca vida entonces bueno ahora si gasté 160 runas para que pudiera yo curar a full al falcon y poder traerles esta pelea chavos porque no era necesario que yo que yo le diera al jefe solamente lo hice para mostrárselo a ustedes para que vean que hay una muy buena opción para bajarse a la mole de jefe si no tienen a void o si no tienen a omega o a cualquier otro luchador que usen para bajarse a la mole es una mole rango 3 solamente estaba duplicada por 25 más o menos pero es una mole rango 3 chavos y la diferencia es que mi falcon está solamente por perdón es solamente rango 5 ok no es un falcon rango 3 de hecho rey tiene falcon rango 3 entonces era un reto chavos un reto la verdad trataba yo de que ahí ese fue un error no sinceramente no sospeche que me fuera a poner defensa no pensé que después de ser agresivo fuese pasivo me entienden entonces bueno si al final la estrategia que yo lleve aquí a cabo es tratar de golpearlo siempre que tenga blanco fijado porque porque cuando no tiene el blanco fijado va a ir consiguiendo las cargas de roca y eso va a hacer que pues se pueda llegar a complicar la pelea porque porque recuerden que las cargas de roca aumentan la resistencia de la mole ok entonces a la larga eso eso pueda eso puede alargar un poco la pelea ok entonces traté de que cada que siempre hiciera mis especiales y cada que yo pudiera lo golpearía solamente con blanco fijado pero habían algunas ocasiones que tenía que golpearlo cuando no estaba así porque si no este iba a terminar arrinconándome entonces eso es lo que yo terminaba haciendo mientras siempre y cuando él no consiguiera sus 15 cargas de roca antes de que no consiguiera poder todo estaba bien aquí vean nada más han pasado 2 minutos ya le bajamos 56% vean nada más esos críticos del falcon estoy medianamente potenciado pero recuerden es solamente un falcon rango 5 me sirvió que igual sea rango 5 porque la protección del nodo global no se activó tanto a pesar de que el blanco fijado anulan por mucho la protección de la mole aún así pues si al final puede llegar a activarse igual si vieron ahí no pensaba yo que me iba a tirar su especial 2 cuando se lo cargué porque quería hacer un combo de 5 y así luego baitear el especial 2 y que perdiera todas sus cargas de piedra pero no fue así no se comportó de la manera que yo quería durante toda la pelea tuve muchísimas complicaciones chavos porque no actuó de la manera en que yo quería esta mole a pesar de todo eso ya lo teníamos casi muerto chavos vean nada más 14 cargas de roca y boom que me tira el especial 2 luego luego entonces dije aquí es imposible que consiga yo una barra de poder en el enemigo o sea la mole y él consiga una barra de poder entonces que es lo que hice vamos con el blanco fijado con blanco fijado no va a conseguir cargas de roca imagínense que tan cerca estuve de conseguir la número 15 y que se pudiera complicar más la pelea al final logramos bajarnos a la mole a la primera chavos una muy buena pelea perdí bastante vida pero como les dije es una mole rango 3 conforme va consiguiendo furias igual va aumentando su daño y pues con las pocas maestrías que tenemos con el quesito logramos hacerlo chavos y que creen nos llevamos la victoria en esta guerra también ganamos solamente por 5 bonus quiere decir 5 bajas si bien ellos murieron 36 veces de las 36 una no contaba entonces ganamos por 5 bajas solamente a esta alianza chavos y pues si fue muy buena guerra la verdad felicidades a los mvps al monster al sergi y al spider gedong compañero de grupo sacando la casta por el grupo muy bien y pues chavos esto ha sido todo por la guerra llevamos 3 victorias y una derrota vamos muy bien esperemos la siguiente guerra podamos ganarla actualmente estamos en fase de ataque esperemos y nos vaya muy bien así que pues chavos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y esto ha sido todo amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye